Ella es Margarita, tiene 88 años, es casada con Mario. Juntos tuvieron siete hijos. Y desde que se casaron, Margarita siempre se dedicó al cuidado de sus niños y su casa. A ella le encanta escuchar radio y reunirse con toda la familia los días sábados. Ella es Margarita, mi mamá. Y a través de ella quiero saludar a todas las mamás de nuestra comunidad escolar por la inmensa labor que ella realiza. Gracias a ella todos vinimos a este mundo. Gracias a ellas todos estamos acá y somos parte de esta gran familia que es el Colegio Chukicamata. Feliz día a toda la mamá de la comunidad escolar y gracias por darnos la vida. Feliz día mamá. Feliz día a todas las mamás. Gracias por ver el video.